¡Gracias! ¡Ay, qué chulo! ¿Puedo llamar a alguien o algo, no? ¿Puedo llamar a alguien? ¡Agua! 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 ¡Aquí no vale! ¿Están brincando conmigo? ¡Agua! ¡Es una chica excelente! ¿Por qué una chica excelente? ¿Por qué una chica excelente? ¡Y siempre vos te amas! ¡Y siempre vos te amas! ¡Vamos! ¡Venga, Garibe! ¡Venga, Garibe! ¡Venga, Garibe! ¡Hay maravilla que te estamos dando! ¡Tú no sabes con quién estás juntado! ¡Venga, Garibe! ¡Hala, caraca! ¡Hala, fué! ¡En serio, Garibe! ¡Hala, fué! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Hala, fué! ¡Hala, fué! ¡Hala, fué! ¡Hala, fué! ¡Aguila, fué! ¡Aguila, fué! Venga, ¿por qué llamas de aquí sin tener un médico? El médico grabando. Ya ha dicho. No sé por qué me llamas de aquí sin tener un médico, ¿no? Es que va a estar todo reír. El médico grabando. ¿Qué apuestona que ha dicho? ¿Qué? ¿Dari? ¿Dónde? ¿Dónde? Pobrecita. Escúchame, ya que estamos aquí, que estos días a partir de ahora va a ser un poco locos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Nada. Vaya, lo mejor que hemos podido encontrar en Francia. Era un sol, es verdad. O sea, que dicen que te quieren dar un beso todos y un abrazo. ¡Ahhh! Venga. ¡Ah, perdón! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Abrazo del grupo! ¡Abrazo TeleTavi! ¡Ahhh! 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 ¡Bien, Madri! ¡Bien, Madriam! ¡Bien, Madriam! ¡Bien! ¡Bien, Madriam! Aplausos Amén... ¿Una vez? B-Invalłości